Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ahí suena la campana y comenzamos la entrevista con Gilmar González, que llega como campeón de juegos centroamericanos que se han realizado en El Salvador. Pues Gilmar nos alegra saludarlo, qué bueno que los resultados estén dando, tanto sacrificio, tantas cosas que ustedes obviamente dejan de hacer por el deporte. Pero al mismo tiempo, los mejores embajadores de nuestro país y del exterior a través del deporte, en este caso el bolseo. Bienvenido. Muchas gracias, Carlitos. Saludando a todos los televidentes ahí, mi nombre es Gilmar González, muy contento de representar al Valle del Cauca y a mi país. Y bueno, estamos aquí, seguimos trabajando para tener mejores resultados. Bueno, anda por muy buen nivel, ¿no? Centroamericanos que es lo último. ¿Cómo fue la experiencia allá en El Salvador? Bueno, fue una experiencia bastante, o sea, algo muy bonito, una competencia bastante dura también, pero gracias a Dios teníamos una excelente preparación. Estuvimos en el país de Francia, preparándonos con varios países europeos. Y bueno, yo creo que eso fue lo que nos dio un poco más de confianza para afrontar lo que fue la competencia, pues, en los Juegos Centroamericanos y así mismo obtener la medalla de oro. Eso hablando del ciclo olímpico, pero en los mundiales ya miran con otra óptica Colombia, tanto en el femenino como en el masculino, porque saben que se llevan buenos equipos. Sí, sí, se llevan unos excelentes equipos, pero, pues, nosotros siempre hemos sido, o sea, uno de los equipos también a vencer, ¿no?, a nivel mundial. Colombia ha cogido muy buen nivel a nivel mundial. Y yo creo que nosotros, en cualquier parte del mundo que lleguemos, yo sé que hablan, hablan mucho de nosotros los voceadores colombianos. Bueno, este campamento sirve mucho, ¿no?, además, como preparación, ¿se mete allí y se inmiscuye antes de viajar a Chile a Juegos Panamericanos? Pues, sí, sí, esto nos ayuda mucho con la preparación y, pues, a obtener un poco más de confianza, porque, pues, como puedes ver, con los voceadores que hay acá, que son los de Brasil y los ecuatorianos, son, digamos que son los voceadores a vencer, pues, los equipos a vencer, y creo que si haciendo sparring con ellos vamos a obtener un poco más de confianza y así tener un poco más de posibilidades de obtener la medalla de oro y que yo sé que con el favor de ellos lo vamos a lograr y vamos a clasificar a esos próximos Juegos Olímpicos. No, y un nivel, aquí hay mundialistas. Cuando llegamos, estábamos viendo la pelea entre Camilo, la niña de Colombia y la brasilera, bronce y plata en el Mundial pasado. Sí, sí, bronce y plata. Sí, pues, la verdad, gracias a Dios, nosotros, con el nivel que tenemos, posísticamente, no respetamos a ningún voceador ya. O sea, ya no decimos, no, este campeón mundial vamos a respetarlo por esto, ellos son campeones mundiales, nosotros buscamos ser campeones mundiales y siempre estamos dándola toda en el cuadrilátero. Y, pues, como puedes ver, los sparring están bastante buenos. Colombia ya está a otro nivel. Gilmar, ya pensando en Chile o antes de Chile, ¿hay algún campeonato? Bueno, ahora hay un campeonato continental, pero al parecer, creo que algunos voceadores no vamos a participar, por lo que ya estamos clasificados a Juegos Panamericanos. Ahora estamos enfocados más a los Juegos Panamericanos y estamos haciendo preparación para esa competencia que es clasificatoria a Juegos Olímpicos. Qué bueno. Ahí nos estaremos viendo en Chile y, ¿por qué no en Francia? En ese remate del ciclo olímpico Gilmar, nos alegró saludarlos, saber que está bien, que los logros están llegando y que están en un óptimo nivel. Nos alegra mucho eso. Muchas gracias por atender siempre el micrófono del periodismo de logros. Muchas gracias, Tadarito, por tenerme en cuenta siempre. Y, bueno, un saludo a todos mis seguidores. Ahí están las noticias positivas del bolcheo en nuestro programa Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!